A partir de este momento se inicia en Corrillos, que hablen los animales. Bienvenidos a esta la segunda temporada de su programa que hablen los animales. Mi nombre es Viviana Jaime Gutiérrez, soy médico veterinaria zootecnista egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia con 11 años de experiencia. El día de hoy les acompaño porque tenemos invitado a la veterinaria Maxcota Center, una veterinaria que lleva más de 7 años en el área comercial. Y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Andrea Rodríguez, quien también es egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, médico veterinaria, colega mía, doctora Andrea. Bienvenida a nuestro programa. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí y es un placer hablar de nuestra veterinaria Mascota Center. Andrea, cuéntame, ¿quién inició Mascota Center? ¿Cómo lo crearon? ¿Qué sede inició? Cuéntame un poco más sobre Mascotas. Bueno, el genio de la creación de Mascota Center es el señor Eladio Alvarado. Él es el creador y el genio de, como te decía anteriormente, de nuestras cuatro sedes, porque ya que contamos con cuatro sedes que abarcan toda el área metropolitana, la primicia, la primordial, la principal, por decirlo así, fue nuestra sede del centro. Ahí fue donde inició este granito de arena pequeño, que fue Mascota Center. Pasamos a la sede de Cabecera, que fue nuestra segunda consentida, por decirlo así, porque la primera, todas son consentidas, eso es así. Nuestra tercera sede está ubicada en la ciudad de Florida Blanca, en la zona de Cañaveral, y nuestra cuarta sede, nuestra nueva bebé, es la sede de Piedecuesta. Uy, ya están en la sede de Piedecuesta, ya están en Piedecuesta. Sí. Qué bueno. Cuéntame, Andrea, ¿qué servicios presta Mascota Center? ¿Qué puedo yo encontrar cuando llevo Mascota Center? Bueno, nuestras veterinarias, como ya hemos hablado, cuentan con servicio clínico, cuentan con servicio de peluquería, también contamos con el área de pet shop, que incluye lo que son venta de accesorios, venta de alimentos, venta de collares, todo lo que incluye ese tipo de cosas, snacks, todo lo que tú necesites para tu mascota, lo vas a encontrar allá. ¿Quién atiende Mascota Center? Yo llego y ¿quién me atiende? ¿Es un personal capacitado o quién es el que atiende la veterinaria como tal? Bueno, nosotros contamos todos, son personales capacitados completamente para la atención, la asesoría y la guía de los nuevos propietarios, como antiguos propietarios, en el cuidado de mascotas, ya sean perritos, gaticos o otras especies diferentes, porque pues el mundo está cambiando completamente y hay otras alternativas que no son gatos y perros. Contamos con médicos veterinarios para la atención, contamos con vendedores que también son capacitados en el cuidado y el manejo de las mascotas. Ok, Andrea, ¿y qué otros servicios presta? Digamos, me estás hablando de pechoc, de peluquería, ¿tienen área clínica como tal o no cuentan con ello? Bueno, para el área clínica o la hospitalización, que en algunos casos manejamos, puedes encontrarlo en la sede de Cañaveral y nuestra sede de Cabecera. ¿Ellos son 24 horas? Sí, completamente. Cualquier cosa que surja en la madrugada, en las horas de la mañana, muy temprano, con tu mascota puedes acercarte a nuestra sede de Cabecera o nuestra sede de Cabecera y vas a ser atendido. Si necesitamos o queremos, digamos, el servicio de rayos X, ¿también lo prestan allí o no? Sí, claro, también contamos con servicios de laboratorio, rayos X, ecografía, pero siempre y cuando vayas a nuestra sede de Cabecera y de Cañaveral. Y si de pronto voy a la sede de centro, ¿me pueden remitir? ¿Me pueden hacer llegar a mi mascota de pronto si está accidentada a la sede o algo? Claro, en nuestra sede del centro contamos con servicio de consulta también. Ya los pacienticos que de pronto necesitan una atención un poco más especializada, pues se remiten ya sea para factile, para el flente o Cabecera o Cañaveral. Ah, qué bueno. Doctora Andrea, digamos en el caso de la ecografía que tú me dices, si yo tengo mi perrita en gestación y deseo llevarla ya, ¿puedo llevarla en cualquier momento o es bueno de pronto hacerlo programado como tal? Realmente, todo lo que es planeado es mucho mejor, siempre va a ser así. Para estos casos de perritas, este tipo de perritas son más delicadas que las otras mascotas, entonces siempre va a ser mejor que tú agendes la cita de tu mascota para que puedan atenderte de manera adecuada y te brinden la mejor atención y la mejor guía. Siempre va a ser mejor que agendes las cosas, siempre, para todo. Y digamos cuando, bueno, me estás hablando de cuatro sedes, ¿viste? Entonces empecemos con la primera, sede centro. ¿Qué encontramos en sede centro? Bueno, básicamente en la sede centro encontramos el servicio de consulta, vacunación, peluquería y el área de pet shop, donde te decía anteriormente, puedes encontrar accesorios, alimentos, todo lo que incluye accesorios son juguetes, collares, básicamente eso. O sea, en sede centro encontramos médicos veterinarios y auxiliares veterinarios que nos pueden guiar también si llegamos al necesitar. Ok, sede cabecera, ¿qué encontramos en cabecera? En la sede cabecera encontramos un área bastante amplia de pet shop, manejamos el área de peluquería, la cual también maneja un profesional muy capacitado para el manejo y la estética canina. Contamos con el área de clínica, contamos con el área de cirugía, que también está súper actualizado, súper moderno para cualquier cosita que necesite tu mascota. O sea, digamos, ya que me dices, no tengo muy claro, en centro también hay peluquería, ¿cierto? Sí, también. Ok, centro y cabecera tienen peluquería. En el área de clínica, digamos, ¿cuentan con anestesia inhalatoria o qué tipo de anestesia de pronto se podría manejar con ellos? ¿Sí? ¿La que necesite la mascota? Claro, nosotros contamos con los mejores instrumentos y las mejores materias para realizar todos los procedimientos que sean necesarios en tu mascota. Qué bueno. Profesionales también súper capacitados para ese tipo de cosas. Si de pronto requiero una ortopedia, que mi mascota tiene una fracturita o algo, encontraría rayos X y personal para poder realizar la ortopedia. Claro, totalmente contamos con ese servicio, tenemos un personal capacitado para la valoración de tu mascota en ese tipo de circunstancias. Y si tengo una mascota especial, como me decías ahorita, de pronto si tengo, no sé, un cobayo, un hámster, o alguna especie diferente que un ave o algo, ¿me lo pueden atender? Sí, realmente brindamos el servicio de atención a especies no convencionales, por decirlo de una manera así. Realmente hay mucha gente, no sé si te has dado cuenta que ahora tiene conejitos, los conejitos están súper de moda, o sea, la gente quiere los conejos, ella tiene otro punto de vista sobre ese tipo de mascotas. En las sedes, en las diferentes sedes, contamos con personales capacitados para el manejo de este tipo de especies. Pero siempre es lo ideal con este tipo de especies, ya que no son lo normal, lo convencional que todo uno tiene. Es bueno, por ejemplo, programar la consultica. Ya es diferente que sea una urgencia, pues ya igualmente se pueden acercar y el manejo va a ser como cualquier mascota que lo requiera. Y si hago la consultica, digamos, la programo de algo, ¿tengo algún beneficio por programarla como tal? Claro, siempre, como te he dicho anteriormente, todo lo que es planeado siempre va a salir mucho mejor. Entonces, cuando nosotros manejamos unas consultas programadas, la economía te va a salir un poco mejor, ya que las consultas de atenciones de urgencia tienen un valor diferente y una atención diferente. Eso es lo otro, tengo entendido que Mascota Center maneja los mejores precios de la ciudad. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, tratamos de hacerlo, tratamos de hacerlo. La idea es ser competitivos, tratar de brindarle los mejores servicios y la mejor ayuda al cliente, para que él esté cómodo, esté feliz y se quede con nosotros. ¿Qué es la idea? Bueno, y si yo mi mascotica, pues pasa mucho que, digamos, está el dueño iniciando, no conoce muy bien lo que es la vacunación, desparasitación y esto. ¿Vacunación también realizan en Mascota Center? En todas nuestras sedes. En todas las sedes. En todas las sedes tenemos vacunación. O sea, puedo ir a cabecera, centro, pie de cuesta y no hay problema. Exactamente. Bueno, obviamente, con los horarios de atención de las vacunitas, una cuestión con las vacunitas, las vacunitas siempre tratamos de que de pronto sean en horas tempranas, que de pronto no, un ejemplo, aprovechando que acaba de llevar al casero a 24 horas, vamos a las 9 de la noche a vacunar al perrito. No, porque las vacunitas tienen ciertas cosas que es mejor hacerla durante el día para que uno como propietario, pues, esté pendiente de la mascota, porque no queremos evitar cositas, porque siempre pueden pasar. Sí, claro, alguna reacción alérgica o algo se puede presentar. Exacto, entonces es mejor que las cosas ocurran en el día. Con tiempo. Bueno, doctora, ya que me hablas de su cabecera, me dices que 24 horas. Ajá. Centro, pues, tiene sus horarios especiales, ¿cierto? En cuestión de centro. Háblanos ahora de Cañaveral. ¿Qué servicio nos presta Cañaveral? Bueno, Cañaveral habla, maneja también 24 horas, también presta servicio de clínica, tenemos, contamos también como anteriormente en cabecera, un quirófano súper capacitado, moderno, está muy bien adecuado para la atención de cirugías que requiera tu mascota. Contamos área de hospitalización, contamos también con el área de pet shop, la cual también es un amplio y vamos mejorando cada día. Contamos con la zona de peluquería, la cual está súper adecuada, súper equipada para la atención de la mascota. No, mejor dicho, Cañaveral está súper equipado, igual que cabecera y centro también, ¿no? Ahí vamos con todas cositas, sí. Cada uno con sus cositas, cada uno con sus cuentes. Ahora cuéntame, CEPI de Cuesta, ¿qué servicio me está prestando en este momento? ¿Qué clase de nueva, por lo que tengo entendido? Es la más, hay los, el bebé de mascota center en este momento es Piedecuesta, cuéntame. Bueno, la atención de Piedecuesta está dirigida por los médicos veterinarios también, en el momento solo estamos brindando lo que es el área de pet shop y la atención de asesoría y vacunación, ya que, como te decía, estás de lado por una persona en el momento. Más adelante vamos a tener el área de peluquería, la verdad, ya está súper equipado, ya estás lista para iniciar, tiene cosas súper modernas, súper lindas para manejar de los perritos en peluquería y próximamente también manejaremos el área de consulta. Ah, súper. Doctora, y digamos, cuando nos vamos de viaje y queremos dejar a ese gatico en un lugar especial que tenga de pronto la facilidad de tener un servicio médico si llega a presentarse alguna urgencia, ¿manejamos este servicio en el área de guardería, por así decirlo, con las mascotas? En cuanto a mascotas pequeñas, como hablas de los gaticos, podemos contar o prestarte este servicio en las sedes que manejamos clínica, ya que pues vas a tener bajo supervisión a tu mascota 24 o 7, porque allá en las otras áreas pues es un poco complicado. Claro, o sea, podría llevar a mi gatico, digamos, a la sede cabecera o cañaveral, allí lo pueden guardar, por así decirlo, cuidarlo en el área de guardería y tiene adicional el servicio del médico veterinario por si se presenta alguna urgencia. Claro. Y no faltan esas mascoticas que requieran cuidados especiales, entonces qué mejor que estar bajo el cuidado de un médico. Sí, porque muchas veces de pronto necesita una medicación adicional y yo tengo un viaje urgente y no tengo quien me lo cuide, entonces pueden prestar este servicio también. Claro, totalmente. Doctora, y cuénteme si es cierto un chismecito que por ahí escuché que próximamente van a prestar el servicio de médico en casa. Chismes al fin de acá, no me digas. Bueno, sí, es verdad, esa es la idea, la verdad, queremos facilitarle las cosas a los clientes, ya que hay algunos clientes que no cuentan con la facilidad de movilizarse, ya sea por cuestión propia o porque el animalito es muy grande, realmente este mundo de las mascotas ha crecido mucho, pero hay cierta gente que no es tan tolerante, por ejemplo, en llevar un perrito en un carro o cosas así, y el transporte es un poco complicado, o porque de pronto el perrito tiene una patología que no permite que se movilice, vamos a brindar próximamente el servicio veterinario en casa, no solamente para atención en casa, sino también para el transporte de pronto de esa mascota, si lo requiere a la sede de cabecera o de cañabra en caso de requerir una atención más profunda. Servicios de vacunación en casa, para esa gente que le da miedo sacar a los cachorritos, entonces todo eso, la idea es facilitarle las cosas al cliente, que se brinde una atención súper adecuada y que el perrito esté lo mejor posible. Súper. Sí, doctora, bueno, si yo no tengo la facilidad de ir a Mascota Center, ¿puedo llamar y tomar de pronto el pedido? Porque a veces realmente, no sé, es un poco tedioso ir hasta la veterinaria a comprar el concentrado, un medicamento o algo que me envió el médico veterinario, ¿puedo llamar y puedo tomar el pedido como tal? Claro, todas nuestras sedes están aptas para realizar servicios, todas contamos con servicio a domicilio, todas tenemos domiciliario pendiente de donde necesitas llevar el producto, contamos con facilidades de pago en cuanto tú puedes pagar por transferencia, efectivo, tarjeta, porque mucha gente, estamos en un mundo que va creciendo digitalmente y la mayoría de gente ahora, todo es con transferencia, entonces contamos con esa facilidad, contamos con que tú puedes pagar con tarjeta, lo que tú quieras, aparte tenemos un servicio muy completo de que tratamos de que el producto llegue, siempre se llega el mismo día, siempre se entrega todo el mismo día, incluso contamos con página web. Ah, tiene página web, qué bueno, cuéntame un poquito de página web, ya me estoy antojando, cuéntame de página web, ¿qué puedo encontrar en página web? Bueno, en nuestra página web también puedes encontrar todo lo que es alimentos, puedes encontrar incluso algunos productos de accesorios, pero ciertas cositas, porque pues vamos creciendo, la idea es ir mirando qué más se puede poner, qué más se puede meter y todo eso de interés al público, incluso realizamos envío fuera de la ciudad. Qué bueno, o sea, a nivel nacional estamos enviando pedidos también, ¿sí? Vamos ahí con eso. Bueno, y hablando ya que me hablas de nivel nacional, ¿qué costo tiene el domicilio, digamos, aquí en el área metropolitana? Es muy económico, la verdad, tratamos de manejarle precios súper adecuados al cliente, para que el servicio que él requiera no sea, porque pasa mucho, no sé si te ha pasado que quieres pedir algo de comer y te sale más caro el domicilio, entonces esa es la idea de tratar de brindarle facilidades al cliente y comodidad. Claro, pero vamos a nuestro primer corte comercial, espero que les haya gustado hasta el momento, nos vemos más adelante, sigan en contacto. Estamos presentando Que hablen los animales. Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa, estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en Cabecera, Bucaramanga. Contamos con servicio médico veterinario y atención a urgencias veterinarias las 24 horas del día, con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imaginología, ecografía, rayos X, guardería felina, Nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de Spay Peluquería Canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro Pet Shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. ¡Denos el gusto de atenderlos! Mascota Center, salud y bienestar para su mascota. Grandes Obras 2022 Grandes Obras 2022 Las inversiones públicas en Santander, que generan desarrollo en los municipios. Corrillo y la Fundación Observatorio para la Excedencia Pública, FUEB, presentarán de forma exclusiva las 25 obras de infraestructura o programas sociales de mayor impacto en el departamento. Expertos en inversión pública evaluarán y definirán cuáles de los proyectos ejecutados por la Gobernación de Santander, las alcaldías municipales, los entes descentralizados, las universidades públicas y los despachos con incidencia en la región, merecen estar en el ranking de los mejores. Grandes Obras 2022 Usted puede participar con sus victorias tempranas, con logros alcanzados en el Plan de Inversiones. Postulaciones hasta el 15 de agosto. Informes al 302-833-0594 Grandes Obras 2022 ¡Participe! Reporte Especial Tiene en cada programa un invitado especial. Los invitados que tienen historia, presente y futuro van al aire. En medio de una conversación informal, cada invitado cuenta su vida, su trabajo, su quehacer diario. Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Miller Arevalo les pregunta con sencillez, pero con desparpajo, para lograr escuchar eso que a nadie le han contado. Sonrientes o nostálgicos revelan las historias que no tenían planeado contar. Reporte Especial Siempre con un invitado especial. Florida Blanca progresa, y lo estamos logrando. Logro número 134, Modernización Alumbrado Público. Con gran éxito avanza el proyecto de modernización del alumbrado público en Florida Blanca que contempla el cambio de 17.000 luminarias, convirtiendo la ciudad en el primer municipio del área metropolitana con luz LED en su totalidad. Hay más claridad, menos accidentalidad vamos a tener en la vereda. Porque con iluminación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Mujeres empoderadas, mujeres con historia, mujeres que dejan huellas. Bienvenidos a su programa Huellas, un espacio creado en Corrillos para hacer visible a la mujer y su empoderamiento. Laura Jaimes conversa con mujeres únicas. Son historias para escuchar y aprender. Historias con verdaderas huellas de vida. Mujeres que nunca dan el paso al costado. Diálogo íntimo, conversación amena, relato sincero. Huellas cada martes por Corrillos porque siempre habrá algo que aprender. ¿Qué parece? ¿Qué parece? En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander, un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad, donde te pones a prueba, en donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles, que encierran mitos y leyendas, que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina, El llanto es de risa y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Quien pisa tierra santandereana es santandereano. Estamos presentando Que hablen los animales. Seguimos en este programa Que hablen los animales. Como les decía, el día de hoy tenemos invitada a la doctora Andrea Rodríguez de la Veterinaria Mascota Center, que nos está hablando un poco de la veterinaria, del servicio que presta y de cada una de las sedes. Entonces, cuéntame Andrea, ¿en dónde está ubicada la veterinaria en cada una de las secciones, digamos en la del centro? ¿En dónde está ubicado? ¿Qué dirección puedo conseguir yo Mascota Center? Bueno, nuestra sede del centro, que es nuestra pionera, está ubicada en la avenida Quebraseca 1748. Es una sede, una zona muy comercial, la cual es muy conocida por mucha gente, de fácil acceso. Esta sede, como te decía anteriormente, cuenta con venta de collares, medicamentos, snacks, alimentos, contamos con el área de consulta en el cual se puede hacer valoración completa de tu animal, se realizan exámenes, tú puedes incluso, se realizan profilaxis, que son limpiecitas dentales para tu mascota, en caso de ser necesario. También se realizamos las castraciones de los gorditos, en caso de ser necesario. Ya si necesitan un servicio más profundo, se hace remisión a las otras sedes. Eso es así, contamos con el área de peluquería, la cual funciona de lunes a domingo. Ok, súper. Somos la única sede que cuenta con peluquería en los días domingos. Sí, porque muchas veces el cliente no tiene la facilidad de llevarlo entre semana y coge ese domingo para ir a embellecer a su mascota. O sea, en sede centro me prestan el servicio de peluquería en los domingos. Exactamente. Y a los domicilios, ¿hacen domicilios o no? Bueno, nuestros domicilios, claro, se realizan domicilios a toda el área metropolitana. Nosotros contamos con servicio con ciertos lugares a los cuales tratamos el domiciliario. Nosotros no va, pero igualmente te hacemos llegar el producto ya sea con un domiciliario externo. O sea, el domicilio me llega hoy. El domicilio me llega hoy, sea como sea. Es la idea de cumplirle al cliente, sea como sea. Ok, entonces, sede centro. Entonces, me dices que está por el área de quebrada seca, ¿no? Exacto, listo. También vendemos helados. ¿Qué horarios tiene el centro, doctora? Bueno, el centro inicia a elaborar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo que es de lunes a viernes. Contamos el sábado de 8 a 4 de la tarde y los domingos manejamos de 8 a 1 de la tarde. Súper, súper. ¿Cuál? ¿Quiere que sea? Disposición, consulta, se brinda todos los días. A usted la encontramos en la sede centro, ¿no? Exactamente, yo pertenezco a la sede de centro. Doctora, en Cabecera, ¿qué es la sede que pertenezco yo? ¿Qué encontramos en Cabecera? ¿En dónde la ubicamos? Bueno, la sede de Cabecera está ubicada en la carrera 35A, número 51-55, frente cercana a Vélez de Cabecera también. Por los lados de cuarta, quinta etapa, para Vizurí, que es más. Hay Bancolombia ahí y ahí Rigo, ¿no? O Rigo. Tenemos a Rigo ahí cerca también. Claro, más ubicación. Sí. Eso sí. 35A con 51 llegamos a Cabecera. Igualmente estamos súper visuales. Uy, sí, está el letrerito bien grandecito para que no se nos pierdan los clientes. ¿Qué encontramos en Cabecera, doctora? Bueno, en Cabecera encontramos gran variedad también de accesorios, como les decía. Incluso contamos con ropita para mascotas, ya que pues nuestras mascoticas siempre pueden ser más vanidosas, ¿por qué no? Sí. Al igual si nosotros somos vanidosos, ¿por qué ellos no van a hacerlo? Eso es así. Y muchas veces sufren de frío, los pinchos, que son perritos muy, muy delicaditos. No falta el perrito que toque quitarle el pelito, entonces. Ah, sí. O los problemas respiratorios, porque hoy en día problemas respiratorios es lo que encontramos. Esta lluvia no permite más. Tenemos también incluso ropa para la lluvia, porque también contamos con eso. Bueno, contamos con servicio de vacunación, consulta, como es una sede de 24 horas, contamos con hospitalización, cirugía, clínica, laboratorio, como ya habíamos hablado, ecografía, radiografía, también tenemos la venta de alimentos, collares, snacks, comidita húmeda, todo lo que requiera que más coca. También prestas domicilios. Claro, también tenemos servicio de domicilio. Si no estoy mal, los domicilios salen hasta las 9 de la noche en esta área, ¿no? Sí, ya después de esa hora, pues tratamos de manejar. Es difícil, abrimos por ventanilla y ahí atendemos al cliente. Exacto, atención al cliente ahí. Ok, o sea, si yo, no sé, se me olvidó hoy el alimento, llego a las 10 de la noche, me atienden por ventanilla, me pueden prestar el servicio y vender el producto. Claro, podemos colaborar con eso. Ya a domicilio sería un poco complicado por la hora. Sí, sí, ya a esa hora ya no atienden, pero entonces, digamos, sí puedo comprar mi alimento hasta cierta hora, ¿no? Sí, totalmente. De ahí para allá ya son urgencias. Sí, totalmente, sí. No llegar a las 3 de la mañana a pedir el alimento. Y a vacunar el perro tampoco, a ver a lo que ya vimos. Cuéntame de las vacunaciones, doctora, ¿qué es la recomendación de pronto por ese lado? Bueno, vacunas, las recomendaciones siempre va a ser que al menos lleves un tiempo con el perrito en caso de ser primera vacuna. ¿Para qué? Para que tú veas cómo está ese perrito, que está súper bien, que está un oa, que tú le asegures al médico, mira, yo llevo una semana con él y está súper bien, está comiendo bien, y el médico tenga esa garantía también físicamente, ¿sí? Porque eso pasa mucho. Entonces, las vacunas siempre se van a recomendar que sean en horas tempranas. ¿O por qué? Porque hay ciertos detallitos, o algunas nos falta el mal trago que nos haga pasar una vacunita, y siempre va a ser que se realicen en horas del día, preferencia por muy tarde, muy tarde, que de pronto salgamos de trabajo a las 6, 5, por muy tarde. Pero siempre va a ser que el perrito esté sano, que sean horas tempranas, y que yo tenga la disposición de tener a los perritos bajo mi cuidado. Súper. Sí. Entonces, hablamos de cabecera, peluquería, clínica, hospitalización, servicio, venta de accesorios, domicilios, ecografía, rayos X, y qué más servicios puede prestar cabecera. Ah, bueno, digamos allá hay médicos que me puedan atender mascotas o especies diferentes, ¿cierto? Me habías comentado en el bloque anterior. Realmente tenemos, contamos con personal médico capacitado para el manejo de ese tipo de especies, igual que la C del centro. En este caso tendríamos a la doctora Lucelena Díaz, que es una médico ya bastante conocida en la ciudad, y ella es la que prestaría este servicio como tal. Exactamente. Y ortopedia, tenemos un ortopedista como tal. Claro, el doctor Leandro, súper capacitado para cualquier atención de ese tipo. Doctor Leandro Roa, ese sería el ortopedista como tal. Sí, sí. Yo puedo llevar una remisión si de pronto, pues, no sé, inicialmente me atendieron en otra veterinaria, y quiero que me atienda Mascota Center, ¿puedo llevar la remisión allí? Claro, nosotros contamos con ese servicio, ya que algunas veterinarias, o un ejemplo, como nosotros en el caso del centro, básicamente sería lo mismo, nosotros realizamos la primera atención, y ya la atención más profunda se realiza en la C de cáncer, así pueden hacer nuestros colegas de otros puntos. O sea, remitimos. Remitimos. Ah, ok, o sea, recibimos remisiones también de otras veterinarias que de pronto no prestan el servicio 24 horas y desean algo adicional, podemos recibir esas remisiones como tal, ¿sí? Listo, a ver, ahora entonces hablemos de la sede de Cañaveral, que creo que es una de las sedes más recientes de Mascota Center, ¿no? Es una de las más nuevas. ¿Qué servicio me presta Cañaveral? ¿Qué puedo conseguir yo en Cañaveral? Bueno, Cañaveral, podemos conocer el servicio de pet shop, lo cual incluye venta de ropa, como te decía, porque pues la vanidad no perdona nada. No, y he visto cochecitos también que venden ahora coche para la mascota. No, eso es de todo, el mundo está evolucionando, está creciendo, vamos consintiendo esas mascotas cada vez más. Súper. Tenemos lo que es venta de accesorios, collares, moños, lo que tú necesites para tu mascota. Tenemos también concentrados, snacks, comida húmeda para esos gatitos, para los perritos, o también tenemos servicio de vacunación, clínica, hospitalización y cirugía en la sede de Cañaveral. Contamos con un área súper visible y súper amplia de peluquería. Y el quirófano como tal, me decías que si yo llego a necesitar, porque pues tengo entendido que los perritos que son brachicéfalos o que son chaticos, necesitan cierta anestesia que no es, digamos, no se maneja en todos los lugares, es una anestesia inhalatoria. ¿La manejan en sede de Cañaveral? En las dos, en Cabecera y en Cañaveral. Contamos con servicio de anestesia. Anestes inhalatoria. Exactamente. Todas las dos sedes cuentan con ese servicio. ¿24 horas también? Sí, claro, porque no falta cuando un duchatico necesite atención médica en horas de la noche. Sí. Y vacunación, medicias, desparasitación, cualquier otro servicio lo puedo encontrar allí también. También. Sí, exactamente. ¿Comprada de alimentos también? También, todas nuestras sedes tienen compra de alimentos. Ok. Ahora háblame de la sede nueva, que es la sede de Piedecuesta. ¿Qué encontramos en Piedecuesta? Ay, se me olvidó decirte, qué pena, en Cañaveral está ubicado, no te digo en el estado ubicado. Ay, sí, no, 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 no está ubicado. ¿Cómo vamos a llegar? Dios, se nos olvidó. Cañaveral está ubicado en la carrera 26, entre Jumbo y Mercagán. Ah, súper fácil. Es una esquina, o sea, es súper visible, no hay forma de que te pierdas. Lo mismo, tratamos de manejar mucha visualización para que el cliente nos vea, nos note. Bueno, si yo llevo de pronto una fórmula médica de algún otro lugar, lo llevé a X Veterinaria, pero quiero comprar los medicamentos en Mascota Center porque tengo entendido que manejan los mejores precios, ¿puedo comprarlos allí? ¿Con fórmula médica me pueden vender el producto? Sí, realmente siempre es lo ideal que tú pases por una consulta, ya sea por otro lado, sea con nosotros, pero lo ideal siempre es que el perrito sea, el propietario sea asesorado por un médico veterinario. Si no, igualmente, como te decía anteriormente, contamos con personal capacitado, vendedores, médicos, auxiliares veterinarios que te pueden asesorar un poco sobre tu Mascota, ya si la persona lo ve necesario para pasar tu consulta, te lo va a decir. Ah, ok, eso sí es así. Digamos, primero pasaría el filtro del médico veterinario que está en ventas y él me dice, no, bueno, necesita exámenes adicionales y todo, hablando de exámenes, doctora, cuéntame del área de laboratorio, ¿las dos sedes, las tres sedes prestan el área de laboratorio? Realmente nosotros en el centro estamos en la atención de la toma de muestras, pero ya la resolución del laboratorio pues se mide a lo que es ese de Cañaveral y ese de Cabecero. Bueno, llega súper rápido los resultados. Sí, realmente sí tratamos de manejar un flujo moderado de ese tipo de ventas. Y en Cabecero y en Cañaveral encontramos laboratorio como tal. ¿24 o 7? Sí, sí, mi mascota a las 10 de la noche necesita un cuadro hemático, obviamente por recomendación médica lo van a poder realizar allí. En casos de emergencia, sí, es de recomendación. Sí, súper. Y ahora sí hablemos de Piedecuesta, que es la sede más nueva. ¿Dónde encontramos a la sede Piedecuesta? Bueno, nuestra sede Piedecuesta está ubicada diagonal a la nueva Cámara de Comercio de Piedecuesta, básicamente a una o dos cuadritas del parque también muy fácil de encontrar. Es una sede muy amplia, cuenta con un área de petróleo bastante extensa, donde puedas encontrar lo que como te decía, collares, juguetes para tu mascota, snacks concentrados. Tratamos de manejar mucha variedad de concentrados, tratamos de mejorar, tratar de incursionar o incluir ciertos concentrados que de pronto sabemos que van a ser buenos para tu mascota. Tratamos de brindarte la mejor asesoría en todas nuestras sedes para el concentrado ideal que necesite tu mascota, dependiendo de la etapa, dependiendo del requerimiento, porque pues hay ciertas mascoticas que tenemos requerimientos especiales. El área de la sede Piedecuesta, próximamente como te decía, va a tener el área de peluquería y el área de consulta. Por el momento tenemos el servicio de pet shop y vacunación. Pero tengo entendido que en pet shop nos atiende un médico veterinario, ¿cierto? Sí, completamente. Piedecuesta está siendo atendido por un médico veterinario. Médico veterinario. Cualquier inquietud que yo tenga, el médico me puede ayudar a solucionar. De pronto preguntitas así, ay, eso es lo otro. Si no tengo la facilidad de ir a Mascota Center, me hablabas de una página web, ¿no? Sí, también puedes encontrar nuestros productos por medio de la página web. Igualmente, si no lo encuentras, cuentas con un número de asesorías en el cual puedes preguntar que de pronto si contamos con el producto o que se le puede incluso, o que se le parezca en caso de algunos... Que de pronto me puedan enviar imágenes y porque muchas veces nos antojamos de accesorios y no tenemos la facilidad de llegar al punto. Exacto. Me pueden enviar imágenes en cualquiera de nuestras sedes, me pueden atender también vía telefónica y por WhatsApp. Vía telefónica, vía WhatsApp, como te decía anteriormente, contamos con facilidades de pago, que son por medio de Datafone Virtual, Datafone Presencial, transferencias y en efectivo. Sí, siempre, la idea siempre es que el cliente tenga lo mejor de lo mejor y de la manera más fácil. Bueno, entonces, seguimos con nuestro programa, ya vamos con nuestro último corte comerciales. Doctora Andrea, muchísimas gracias por su visita y más adelante tendremos otras inquietudes que atender. Muchas gracias. Estamos presentando Que Hablen Los Animales Así avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Girón Colonial Centro Comercial Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Girón Colonial Centro Comercial Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Con voz potente y clara son tratados los temas de Ciudad. Y les interesa un bledo. Luis Alfredo Bonza habla duro en Hora Pico. Ningún tema lo deja impávido. Sabe que lo que se calla no se arregla. Por eso les habla claro a los funcionarios. En Hora Pico, los líderes comunales tienen la palabra. El barrio es protagonista y la gente es la vida. Los sábados, Hora Pico, en donde la calle juega su rol. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146. Recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNADR. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. La UNAD, como pionera en el mundo, Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo le recomendamos nuestros salones privados, para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo, porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony, porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa Estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en Cabecera, Bucaramanga. Contamos con servicio médico veterinario y atención a urgencias veterinarias las 24 horas del día. Con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imaginología, ecografía, rayos X. Guardería Felina. Nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de Spa y Peluquería Canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro pet shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Denos el gusto de atenderlos. Mascota Center, salud y bienestar para su mascota. Estamos presentando Que hablen los animales. Seguimos en nuestro programa Que hablen los animales. El día de hoy pues vamos a informarles también por qué la importancia de este programa, por qué nos pidieron una segunda temporada como tal y por qué Mascota Center nos está acompañando. El día de hoy estamos con la doctora Andrea Rodríguez de Mascota Center CD Centro, quien nos está dando información de la veterinaria como tal, pero también queremos preguntarle cosas adicionales como, doctora, ¿por qué es recomendable tener información de la mascota? Muchas veces tenemos un gatito o un perro y pensamos que es lo mismo, que es el mismo cuidado, que es la misma atención. Y pues tengo entendido que ellos tienen personalidades diferentes y es una manera diferente también de cuidarlos, ¿no? Claro. Bueno, lo único que tenemos en común con estas mascoticas es que todas requieren cuidado, todas requieren amor, requieren estar en control periódico, requieren que no es nuestra atención. Eso sí lo tenemos en común. Pero como tú me decías, los perros y gatos son completamente diferentes bajo su cuidado. Por eso tenemos concentrados para perritos y tenemos concentrados para gatos. No es que el gato pueda comer del perro y el perro del gato, porque eso antiguamente era lo que el perro comiera, comía al gato y así, ¿no es? Porque si cada mascotica, cada especie tiene sus requerimientos especiales y nuestros gaticos tienen requerimientos un poco a veces más especiales que nuestros perritos en ciertos cuidados. Lo único que sí debes tener claro es que nuestros, también es importante tener en cuenta que según las etapas de vida nuestras mascotas requieren de cuidados diferentes, especiales. No es lo mismo tener un cachorrito a tener un abuelito. No podemos darle un concentrado de abuelito a un perrito viejito, ya que hay ciertas cosas que tienen los concentrados de cachorro que de pronto le podemos generar un problema al perrito viejito, sobresaturarlo de ciertas cositas. La mayoría de nuestros concentrados de abuelito, como pues los concentrados en general de comercio, perdón, cuentan con ciertos anexos que no brindan todos los concentrados, porque estos abuelitos, al igual que cualquier especie, requieren cosas más allá del cuidado para sus articulaciones, para el fortalecimiento de su sistema de defensas, todo eso. Y los cachorritos lo mismo, ¿por qué? Porque están en crecimiento, porque están explorando un mundo nuevo. Todos esos requerimientos cambian dependiendo de la etapa de vida y la especie de las mascoticas, así como sus vacunas, todos sabemos que los perritos inician, pues la idea es concientizar a esta gente que todos los perritos deben desparasitarse, deben vacunarse periódicamente, y que el perrito no es que, ay, yo le puse la vacuna. Un accesorio más en la casa. Exactamente, que también requiere cuidado, que es un ser vivo, que necesita ser cuidado, amado y todo, que requiere ciertas cosas. Perritos, o sea, en este programa vamos a tocar entonces temas como este, ¿no? La alimentación, la vacunación, la desparasitación. ¿Siempre vamos a tener un médico veterinario aquí que nos pueda guiar, que nos pueda dar información de eso? Claro, esa es la idea de que nosotros como propietarios, ya seamos nuevos propietarios o no, porque, por ejemplo, puede que yo ya haya tenido perritos, pero esta vez es mi primer gatico. Me pasa así, yo por lo menos toda mi vida tuve perros, y siempre tenía esa idea de que las mascotas, la gente tiene mucho la idea de que los gatos son muy independientes y que realmente no requieren cuidados, no es así, realmente los gatos también requieren cuidados, ellos también requieren vacunas, los gaticos también se vacunan anualmente, también se desparasitan periódicamente, todo ello, porque hay mucha gente que tiene la idea con los perritos, llevan su siguiente con perros y los gatitos los llevan olvidados, porque eso pasa mucho también. Sí, muchas veces tenemos a los gaticos a un lado como tal y no le prestamos la suficiente atención, o sea que en este programa vamos a ver más adelante lo que es cuidado de perritos, cuidado de gatos, de animales convencionales, porque me hablabas también que tenemos personas que ahora están adoptando conejitos, cobayos, muchas veces también pajaritos, animales silvestres, bueno, que no se debería, ¿no? Pero pues también nos pueden dar o ser guía de esto también, ¿cierto? De darnos información. Claro, porque hay ciertas cosas, hay ciertos datos o conocimientos que no todo el mundo tiene, como te decía, esto es un mundo nuevo, anteriormente los tenían más como para cuestiones comerciales, hoy en día ya el conejo es como el perro, como el gato, es la mascota, y tenemos que saber si se desparasita, si se vacuna, cosas así, qué cuidados que le puedo poner yo en la jaula, qué cosas no le puedo poner, porque los animalitos no pueden comer de todo, esos animalitos son de mucho cuidado y hay cositas que no pueden comer, al igual que ciertas ideas, así como la leyenda urbana de que los gatos toman leche, eso no es así, o sea, eso no es lo único que hacen es generar problemas al darle lechecita, entonces, la idea es romper esos mitos que el cliente, que el propietario, perdón, que el tutor se sienta seguro de la mascota, saber qué debe hacer en tal caso, cómo es su primera fase como propietario de un bebé, un gatito, un cachorro, un perrito, todo ese tipo de cosas, la idea es asegurar que el cliente se sienta de la manera más cómoda para el crecimiento y el cuidado de su mascota. O sea, que en esta segunda temporada de Que Hablen los Animales vamos a encontrar información sobre nuestras mascotas, el cuidado como tal, la asesoría de un médico veterinario porque muchas veces nos hace falta eso de escuchar un médico veterinario que nos dé su opinión como tal, en este caso el día de hoy que nos está acompañando la doctora Andrea Rodríguez y que también podemos conocer en qué veterinaria nos puede prestar este servicio porque desafortunadamente a veces no sabemos a qué lugar llevarlos y a veces los llevamos a lugares inadecuados donde nos dan un mal manejo de la mascota, entonces, esta información la vamos a encontrar de ahora en adelante en este programa, ¿cierto, doctora? Claro, es la idea, como te digo, romper mitos, romper dudas, la idea es que todo quede súper claro. Igualmente, así como ellos van aprendiendo, nosotros también aprendemos porque nosotros vamos aprendiendo cada día a que las mascotas se van convirtiendo en algo más importante para nosotros y la idea es mejorar este cuidado y que todo esto se vaya mejorando. Ser una guía para los propietarios de mascotas, de poderles enseñar y decir qué cuidados deben de tener con ellas, qué se recomienda y qué no se recomienda. O sea, ¿en dónde nos vamos a encontrar ahora en adelante? ¿Todos los lunes? Sí. ¿En qué horario? A las 6 de la tarde. ¿En qué programa? Que hablen los animales. Vamos a encontrarnos siempre a las 6 de la tarde, los lunes, cualquier cosa. Si no puedo ver el programa, ¿queda grabado? Claro, ahí lo puedes encontrar, cualquier día que lo necesites lo vas a tener ahí. ¿En YouTube? En YouTube. Ok, súper bueno. No, me alegra mucho, doctora Andrea, que el día de hoy nos haya podido acompañar, que nos haya dado información de Mascota Center como tal. Me gustaría de pronto conocer un poco más sobre nuestro creador, dónde lo vamos a poder ver o cuándo lo podemos ver. Práximamente lo vamos a tener acá. Y como te digo, Vivi, siempre las mascotas es un mundo muy amplio por explorar, vamos a tener muchos temas que tocar, siempre van a surgir dudas, lo que tú quieras. Ah, eso es lo otro. Si de pronto nuestros televidentes en este momento tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden escribir a la página también como tal, pueden escribirlos. Sí, puedes. Sí, o sea, ellos pueden hacer comentarios. Nos pueden escribir como tal y pueden hacer preguntas, inquietudes. O si tienen una inquietud grande como tal, pueden comunicarse también con la veterinaria, Mascota Center, cualquiera de las sedes. Como le decía la doctora Andrea, préstanos varios números telefónicos en donde pueden brindarle información, asesoría como tal. Doctora, cuéntenos, denos un número telefónico de pronto donde se puedan contactar nuestros clientes que tengan alguna inquietud sobre la mascota. Bueno, contando con nuestra sede del centro, tenemos un número celular que es el 313-470-2039 o el fijo que es el 680-2033. Contamos con líneas de clínica y contamos con otra segunda línea de atención que igualmente la puedes encontrar en redes sociales porque también contamos con redes sociales, lo cual es muy importante. En ese tipo de medios tú puedes preguntar sobre las mascotas, su cuidado, qué necesitas saber, que si tienes un perrito cuando lo vacunas, que si tienes un gato también se vacuna, como te decía anteriormente. Hay muchas dudas que van surgiendo cuando somos primerizos en el cuidado de las mascotas. Y este bloque o esta temporada nueva es para resolver todas esas dudas. Igualmente, como tú decías, la idea es que la gente también pueda comentar y decir mira si yo tengo un perrito, tengo una duda de si esto se puede hacer y de pronto eso sea el tema próximo del bloque que queremos tener en cuenta. Sí, porque vamos a tener varios bloques, ¿no? Vamos a seguir con nuestra segunda temporada y como les decía, lo que queremos es darles información sobre el cuidado de las mascotas, siempre con el apoyo de un médico veterinario que nos pueda colaborar, darnos información, ser guía como tal. Doctora, cuéntame en qué página puedo conseguir a Mascotas Center, en dónde lo puedo encontrar por redes sociales. Bueno, la página de nuestra es www.mascotacenter.com, en el cual, como te decía, cuentas con una asesoría también por medio de WhatsApp, que tiene número WhatsApp, en caso de que también tengas dudas porque no siempre tú las tienes claras, como te decía anteriormente. Repíteme el número de WhatsApp de centro. 313-470-2039. Igualmente todas nuestras salen cuentan con números celulares, si quieres tú nos puedes colaborar con el número de cabecera. La página es 323-2888-730. Y si de pronto deseas comunicarte con el área de clínica, ya sea para querer tener información sobre qué costo podría tener una cirugía, una hospitalización o algo como tal, puedes comunicarte al 323-2887-512. Ese es el área de clínica de cabecera. Entonces, repito el número. Para el área de ventas, 323-2888-730. Y para clínica, 323-2887-512. Háblame de pronto el número telefónico de Cañaveral y de Piedecuesta. Bueno, en nuestra sede de Cañaveral, el número de la sede de ventas, en el cual te puedes comunicar igualmente y ustedes pueden colaborar con la parte de clínica. Exactamente. Tenemos el 321-453-0334. ¿Me lo repites? 321-453-0334. Bueno, y ahora también tenemos el área de Piedecuesta que también está contando con, está brindando el servicio como tal. En el momento Piedecuesta está prestando su servicio de horario de oficina, por así decirlo, pero próximamente también puede llegar a ser 24 horas y de prestar el servicio de peluquería. Doctora, de pronto, de casualidad, ¿tienes a la mano el número de Piedecuesta? Ya, ya te lo regalo. Ah, ok. Pero mientras tanto, les estoy informando que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Mascota Center, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también tenemos nuestra página web por si desean de pronto mirar algún producto o tener alguna inquietud, mirar alguna sede como tal. También puedes mirar por nuestras redes sociales, aparecen los números telefónicos de cada una de las sedes de Mascota Center como tal. Como les decía, este nuevo programa que estamos realizando, esta segunda temporada, queremos darles información sobre el cuidado de la mascota, de qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, qué alimentos debemos dar, como decía la doctora Andrea, qué alimentos no debemos dar, porque pues muchas veces de pronto el cliente o el televidente no sabe que las mascotas son alérgicas a ciertos productos. Entonces, lo que queremos como clínica veterinaria es brindar ese espacio, darles la información a ustedes para que tengan mayor conocimiento y de pronto no cometan esos errores y tengan que ir de urgencias a clínicas por cosas que de pronto desconocemos como tal. ¿Sí tuvimos el número de Piedecuesta? No. No, vamos a mirar a ver si de pronto tenemos el número de Piedecuesta como tal. Como les decía, Mascota Center, en este nuevo segundo episodio que estamos presentando como tal, nos va a enseñar todo lo que son los cuidados de la mascota, todo lo que vamos a requerir como tal. Ah, doctora, me dices que también hay, tienen número telefónico para peluquerías también, ¿cierto? Sí, en el área de cabecera, en el área de caña, ¿verdad? Ya en el caso de que quieras sacar una cita con el área de centro, te puedes comunicar al teléfono de ventas y se te será pasada la llamada con la chica encargada del área de bloquería. Bueno, en el área de Piedecuesta, si queremos comunicarnos con ellos, el número telefónico es 314-2003-969. 314-2003-969. Esa es de la sede de Piedecuesta como tal. Y ya las otras sedes, como te informaba, como decía la doctora Andrea, cada sede tiene su número telefónico. Sin embargo, si de pronto no tuvieron tiempo de escribir ese número telefónico como tal, recuerda que nos encuentras en Instagram como Mascota Center, nos encuentras en Facebook también y por nuestra página como tal, nuestra página web de Mascota Center, en donde pueden encontrar la diversidad de productos, de variedad, también de saber qué servicios prestamos como tal. Doctora Andrea, cuéntenos ya como para finalizar, denos un recorderis de dónde están ubicadas Mascota Center como tal. ¿Qué sedes encuentro y en qué lugares los encuentro? Bueno, como para recordar, estamos ubicados en el área del centro, en el área de Cabecera, en el área de Cañabral y en Piedecuesta. Igualmente recuerda que siempre vamos a estar dispuestos para el manejo de cualquier situación, de tu mascota, de cualquier asesoría que requieras, cualquier dato, información. Como te decía, siempre van a haber esos casos que el cliente dice, no, no sé qué le sirve a mi perrito, no sé qué le sirve a mi gatito, vamos a consultarlo. La idea es hacer crecer que la atención de un médico siempre va a ser necesaria, no todas las sabemos, ya que no es bueno que de pronto tú digas, ay, es que mi vecino me dijo, eso nunca va a llevar a nada bueno. Siempre es bueno que tú te guíes y te asesores de una persona que sepa para que tu mascota esté bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tristemente llegamos al final de nuestro programa que hablen los animales, pero recuerden que nos vemos próximamente con más información sobre el cuidado de la mascota y siempre aquí en nuestro programa de YouTube nos vas a conseguir. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Saludos. Que estén muy bien. El anterior programa fue producido por Corrillos.